Hola, les quería contar que me robaron hace un par de horas, me cagaron a palos, me escupieron, me apuntaron con armas en la cabeza, a mi y a mi familia, yo vivo con mi hermana, mi viejo y mi vieja, acá en Argentina, Bécart, y nada, vivimos una experiencia muy fea hace un par de horas. Esto fue el viernes 8.45 de la noche aproximadamente y nos cagaron a palos, nos robaron de todo, sangre por toda la casa, de los golpes que nos dieron a mí, a mi viejo, a mi hermana en la boca. Fue una experiencia muy fea y nada, las quería compartir con ustedes porque siento que les puede servir para, bueno, los que no lo vivieron, los que vieron algo parecido, poder comentar también en los comentarios. Saber que estas cosas pasan, hay muchas personas que le entran a la casa, los matan por plata, por un teléfono y nada, fue duro, fue feo. No me estoy yendo a dormir porque prácticamente me dieron dos puntos en la cabeza, me hicieron dos puntos y nada, me voy a la cabeza cuando me acuesto y no da acostarme con dolor de cabeza, entonces, para hacer tiempo, por lo menos me pongo a hablar con ustedes, un rato. Nada, yo estaba en mi cuarto, en este cuarto que ustedes ya conocen, jugando un videojuego, al League of Legends, uno de mis juegos favoritos, y, bueno, escucho ruidos como que se caía alguien por la escalera, mi hermana gritando, papá, la escalera, algo, pensé que se estaba cayendo, mi viejo hace, en una semana y media le operaron, le pusieron un CDI en el corazón para controlar su hipertensión, porque le agarró un paro, un paro cardíaco hace dos semanas, dos, tres semanas, y bueno, tuvo muerte súdita, y nada, me asusté por eso, y como reaccioné yo, salí corriendo de mi cuarto, dejé todo lo que estaba haciendo, no agarré celular, fui derecho a donde estaba sucediendo el suceso que era la escalera. Y ahí me encuentro con cinco delincuentes, ladrones, que, bueno, estaban quedando los palos a mi viejo, estaban golpeándolo, yo lo veía, y fue cuestión de segundos para después recibir, como que me tiraron algo, miro al costado pensando, me asusté mucho, porque son feos los que tiraron, y era miedo que me tiren un tiro, o sea, yo me asusté por el golpe, pero no fue un tiro, y aparece un tipo atrás mío, con un arma que, que nada, me empieza a decir, ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? Me empieza a golpear, me empieza a tirar para el piso, me empieza como a manipular, ¿no? Como si él tuviera todo el poder sobre mí, y yo no puedo hacer nada, o sea, mi viejo estaba luchando, pero me cagué las patas cuando vi el arma, o sea, soy completamente sincero con eso, siempre que hablábamos de robos y eso, yo, yo era un valiente, como que, me gustaría poder reaccionar lo más heroico posible, y lo hice, pero lo hice como pude. A mi viejo ya le salió más natural, es una persona más grande, entonces, comió mil golpes, sangrando encima del corazón, como todo abierto a la abertura de la operación, sangre por todos lados, horripilante. Una película de, literal, no de terror, pero de asesinatos, muy fuerte. Y nada, yo, como que quería colaborar, pero cuando le decías al ladrón, te ayudo, te ayudo, ¿de dónde estás? O sea, te ayudo, te golpeaba. Cuando no querías colaborar y no querías hablar, te golpeaba también. Cuando estabas parado, te golpeaba. Cuando mirabas, o sea, lo mirabas, te golpeaba. Y todo era un golpe. Era un golpe para mí, para mi hermana que le golpearon en la boca, para mi vieja que le golpearon por todos lados. A mí que me golpearon también en todo el cuerpo, pero sufrieron peores golpes en la cabeza, porque, claro, vos no los ves todo el tiempo. Los ves cuando te están hablando y por inercia vos ves. O sea, estás hablando con una persona y los ves a los ojos. Ellos no querían que te vean, no me mires. Era, la verdad, que una situación horrible. Horrible y que espero que no la vivan nunca. Luego, bueno, uno me lleva con un arma hacia mi cuarto. Me dice, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Yo le digo, acá no hay nada, acá no hay nada. También un poco le mentí, pero bueno. Yo tampoco le quería ser 100% sincero, ¿no? Yo estaba tratando de proteger lo que es mío también. Uno no quiere soltar lo que es suyo en una situación así. Es como que uno defiende todo lo que le costó comprar, una cámara, una compu. Como que son cosas que cuestan y uno va laburando para tenerlo. Y bueno, después como que no le importé porque ya empezó a revisar el cuarto. Se dio cuenta que yo salí de acá. Y nada, me dejaron el libro, me apuntaron con el arma en el libro. Empezaron a dar, le empezaron a dar a mi hermana, a mi mamá. A mi viejo le seguían dando, pero peor porque él se resistía, se resistía. Y ahí estábamos cagados porque seguían las escaleras luchando por salir. Después nos contó que quería salir para llamar a la ambulancia. Para llamar a la ambulancia, no, para llamar a la policía. Bueno. Pasaron minutos que nos golpeaban. Que esto, que tratábamos de calmar un poco las aguas. Y luego lo subieron a mi viejo al pasillo. Y ahí, bueno, ya sangre por todos lados en el pasillo, en las puertas, viste, porque era de él que estaba alargando sangre. Habían visto una caja fuerte en el cuarto de mi viejo sin el placar. Y nada, como que le dieron la plata. Se llevaron los celulares, se llevaron computadoras, notebooks, electrodomésticos. O sea, se llevaron cosas importantes desde lo económico y desde lo sentimental. Una noto con todas las fotos de nuestra niñez de chico, que era de la de mi mamá. La verdad que es una situación horrible y que no se la recomiendo a nadie, posta. Mi hermana con sangre en la boca, mi viejo, todo sangrentado. Todo sangrentado acá. Yo, con dolor de la cabeza, porque me había golpeado la cabeza, pero... Sintiendo que podía seguir haciendo cosas. Y nada, en cuanto le dan la plata, que esto que lo otro. Y siguen agarrando cosas, llenando la cartera de mi vieja con artículos celulares, discos externos y cosas así. Yo en el pasillo de mi casa, miro uno y me está hablando mal. Bajate, bajate. Me dice, háblame bien, le digo. Me estaba apuntando como un arma el tipo. Estaba sacado. En vez de dispararme, yo sabía que no iba a disparar, porque ya intuía que no iban a disparar, porque no había salido ningún disparo. Y pues me escupe. Un hijo de puta. Un solete. En todo sentido. Porque yo estaba tratando de... Ayudar. Me trata mal. Me escupe. Sí, le dije, respetame, respetame o háblame bien. Háblame bien, le dije. Y le habrá molestado. Tenían tono de que no eran quizás porteños o de la ciudad de Buenos Aires. Quizás eran de alguna provincia o en otro país. No eran tampoco tan grandotes. Eran de mi estatura un poquito menos. Lo que pasa es que había algunos que eran muchos. Eran cinco. Más los que estaban en el auto esperando abajo. Entonces, la idea era, salgo o no salgo. Pero si salgo, después me esperan afuera. Y afuera, los de afuera son peores. Porque esos son los que tienen los chumbos cargados. Tampoco sabía si tienen cargados los de adentro. Pero bueno. No sé hasta qué punto ellos quieren matar o no. Y meterse en ese lío. No lo sabés. Cada situación es completamente distinta. Y bueno. Me escupe, quito, que lo otro. Viene otro de atrás. Me empieza a cagar trompada. Me ata con un mouse. El cable del mouse. Las manos atrás. Porque no me ataron con precintos con mi familia. Y mi familia estaba con precintos atrás. Yo no me había dado cuenta. Me di cuenta después. Se van corriendo. Obviamente pasaron más cosas. Pero no las voy a contar. Y no me acuerdo. Fue un momento de shock. Hay cosas que me acuerdo bien. Hay cosas que me acuerdo media floja. Lo mismo mi familia. Cada uno tiene quizás su versión. De lo que vio. De lo que pudo ver. De lo que pudo sentir. De cuando se llegó la situación. Y se fueron. Bajamos. Bajé yo corriendo. Bajo mi hermana. Mi vieja. Mi viejo. Dejamos todos. Llegó la policía. Había llevado la policía justo cuando bajamos. Con él. Corrí. Media cuadra. Y llegó la policía. Fue terrible. Vimos cerca de una comisaría. Acá en Belcar. Muy cerca. Y. Y bueno. La policía nos empezó a hacer preguntas. ¿Cómo eran? ¿Por dónde se habían ido? ¿Qué no se habían hecho? ¿Cuántos eran? ¿A qué hora pasó esto? Y bueno. Empezó a llevar los vecinos. ¿Qué es esto? Estuvimos hablando. Fui a hacer una declaración. Ahí a la comisaría. Después de un rato. Rato. Largo. De tratar de solucionar. El caos. Que se había generado en la calle. Lleno de vecinos. Y lleno de. De gente que iba pasando. Y que quería ayudar. Y que quería dar una mano. La ambulancia no llegaba. La verdad. Un desastre la ambulancia. Porque. Tardaron mucho tiempo. Y mi viejo. Tenía una situación. Muy expuesta. Y de mucho riesgo. Por más que yo haya recibido. Un golpe en la cabeza. En alguna construcción. Lo que sea. Que haya tenido. O haya podido tener. Mi viejo era el riesgo. Estaba. Literal. Todo rojo en la remera. Seguía sangrando. Yo también seguía sangrando atrás. Me tocaba atrás. Y tenía sangre. Y ahora me tocó. Y toda la sangre seca. Porque no me quiero bañar. Porque arde. O sea. Para que me hayan cedido. Y me hayan hecho los puntos. Bueno. Después de. Un rato. De tratar de. Llegar a. Conclusiones con los. Policías. Hacer la declaración. Después de la declaración. Que estuve ahí un buen rato. Dando mi versión. Ahora estoy un poco más. Tranquilo. Pasaron horas. Y puedo dar una. Una reflexión. Y quizás. Una mejor versión. De lo que pasó. En el momento. Que tenía mil ideas. En el momento. No podía ordenarlas. Todavía no me olvido. Algunas caras. La cara de uno. Que me recago a palos. No me lo olvido más. No me olvido. Su color de piel. No me olvido. Los puntitos de su barba. Viste. Recién cortada. Hace dos días. Los ojos. Corte de pelo. Te juro que me da impotencia. Y me da ganas de. De mandarlo bien a la mierda. De cagarlo a palos. Pero bueno. No estoy en esa situación. Gente mala. Porque. Podrían haber. Hecho las cosas tranquilo. Y no iba a pasar nada. No estábamos todos asustados. No nos lastimaban. Nos robaban. Nos robaban. Pero no nos lastimaban. Qué era ser lo importante. Mi viejo. Tuvo riesgo de morirse. Porque. Se murió. Jugando un partido de fútbol. Hace dos. Tres semanas. Y pusieron el CDI. Y estaba todo sangrando. O sea. Podía haber pasado cualquier cosa. Y no pasó. No pasó. Y le agradezco a Dios. Porque yo estoy vivo. Porque mi papá está vivo. Porque mi familia está. Bien. Triste por. Las cosas que se perdieron. Que la verdad que duele. Porque. Son cosas que uno le tiene cariño. Porque capaz tenés. El disco de la computadora. Un montón de fotos. Vídeo del niño. Del 15. De comunión. De video. De videocassetera. De. De videocámara. De todo. De los viajes. Y eso. Eso es lo que más duele. Que te roben eso. Que no lo puedes recuperar. Después fuimos al hospital. Nos atendieron a. A mi papá. Que estaba mal claramente. Porque estaba lleno de sangre. A mi hermana. Por el golpe de la boca. Y a ver si tenía algo más. Y a mí por. Por esto de la cabeza. Y bueno. Me hicieron los puntos. Y. Me dijeron que. Que tome medicación. Y que. Trate de. De tener reposo. No reposo instantáneo. No por el dolor de cabeza. Pero si. Reposo. Durante la semana. 10 por 10 días. Tengo que tener los puntos. Y después me los sacan. Pero bueno. Fue una sensación horrible. Y no se la recomiendo a nadie. Posta. Yo tenía una gran. Tengo. Una gran humanidad. Vamos a decirlo bien. O sea. Una empatía. Con la gente. Pobre. Con la gente que viene y te roba. Pero en este caso. Como que. No puedo empatizar con lo que viví. Porque. Por cómo nos trataron. Muy mal nos trataron. Hay gente mala. Gente que no. No solo te viene a robar. Sino que viene también a. Ejercer un poder. Que no tiene por qué tenerlo. En ese arma. En esos golpes. En esa agresión. Que. Es injustificada. En este país. Y en cualquiera. ¿No? En cualquier lado del mundo. No. Y pasa. Y pasa. Y pasa muchísimo. Y pasan cosas peores. Y. Y nada. Yo quería contarles un poco. Mi experiencia. Eh. Dar el testimonio. De lo que sucedió. En este momento. Deben ser las 5 de la mañana. Y. Bueno. Pasaron un par de horas. Eh. Sigo despierto. Por. Por este miedo de dormirme. Me toco la espalda. Y. La espalda no. El pelo. Y. Y. Y hay sangre toda dura. Eh. Rascuñazo acá. Eh. Moretones. Eh. Nada. Yo creo que. Tiene que haber justicia. Se los tiene que encontrar. Quizás nos pueden devolver alguna cosa. Ojalá. Ojalá pase. Ojalá que tenga un final feliz esta historia. Ese suceso que. Que nos atravesó. Y nos. Traumó. Lloraron mucho mi. Mi familiar. Yo no soy tanto de llorar. Eh. Soy quizás un poco más. Eh. Duro. Pero. Pero bueno. Yo espero que todo se solucione. Todo se va a solucionar. La vida está. Que es lo más importante. Lo más importante de la vida. No unos dólares ahorrados. O. Algo material. Sino el tener aire en los pulmones. Eh. El tener. Eh. El corazón palpitando como mi papá. Eso es lo que vale. Y. Y. Y esas personas que. Van y roban. Y hacen esto de. De golpear. No están vivas en vida. Están muertas. Y no saben lo que es vivir la vida. No saben lo que es vivirla. Porque quizás tuvieron. Una situación. Horrible en sus vidas. Pero. Pero aún así. No es justificado. Aún así. No. No tienen el derecho. Así que. Nada. Les mando un abrazo. Y muchas gracias por escucharme. Eh. Cuéntenme. Si tuvieron alguna situación así. En la que entraron a robarle la casa. Y los golpearon o no. Lo que hayan vivido. Así que. Gracias. Y. Les mando un abrazo enorme.